Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Eh, bueno, a ver qué se cuece contra Wanyu. Yo creo que si el tío lo juega bien y tal, no puedo ganar. A ver qué se cuece. Oye, que poco quito, ¿no? Me cago. Oye, ¿y este? Joder, chica, ha tardado. Medi, Gladia al 1. Uy, qué raro. A ver si le puedo gastar la Medi. Sigue siendo robar tu top 1, correcto. Dios, es vergonzoso, tío, te lo prometo. Es vergonzoso, tío. Tengo 22 de vida y la puta flecha me quita 23, tío. En fin, sin comentarios. He intentado predecirle el 2, pero lo ha tirado para adelante por alguna razón que nadie entiende. ¿Qué dice? ¿Cuano? Ya conseguiste tu pajaporte. No. ¿Veis la stonecating en sword con mercurio? O prefieres llevar para las duels. ¿Pero eso ha vuelto o qué? ¿O qué está pasando exactamente? Joder. Pues... Hostias. No lo sé, la verdad. Pero esos ítems son muy buenos para los ADCs, ¿eh? El Ichaibald era muy buenos para el ADC. No sé si se van a poder hacer los otros, pero... A ver si le puedo gastar la ulti o algo. Ok. ¿Y se van a un estilo fatal y de stonecating en shifters? Está bien. En fin. ¿Por qué corre tanto, tío? Bueno, igual me ha sacado el level, ¿no? Bueno, me voy a dejar de trolear ya. No me... No me está gustando nada, tío. El matchup. No le quito una mierda. No tengo que quitarme la ulti. Pensaba que le iba a tirar antes. Me voy a correr ya. El Nemean. Es verdad, tío. Eso está muy rico para Hércules, ¿eh? Va a volver mi... Mi builogí de Hércules. La que voy a tener que mirar. Con vídeos de hace 20 años. Vamos a hacer el blue. Tranquilito. Está muy bien. Está muy bien que estén haciendo eso. Eh... Me gusta. Habrá que ver... Las stats que dan los nuevos ítems y tal. Pero... Pero bueno. Así que... ¡Ay! Puede venir bastante bien a los Warriors y demás. Y para duel me gusta también. Vaya. Este cabrón lleva doble defensa, tío. De primero. A ver si me puedo llevar esto rápido. Vale, bien. Voy a ir por detrás para tirar un 1 ahí. Vamos a quedar ya a pillar el... A pillar nada porque necesito para zapar el serrate. Me quiero hacer un early serrate que el tío lleva doble defensa, perdón. A ver si este tío tiene ulti, la verdad. Vamos a quedar así por el serrate. Y bueno, estamos bastante mal en el game. No te lo voy a negar. Sí. ¡Ay! ¡Ay! No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Me faltan 250... 250 seguidores más. Y ya tenemos... Y ya tendríamos para poder mandar el... El correo para el Contrato sexy A ver que lleva esto No sé si será frogbound A ver si me hago esto rápido No quiero que el tío me venga a tirar ulti ni nada Vale bien A ver si puedo pokear un poquillo ahora No quiero que me ultee tampoco Necesito la defensa for sure Necesito el berserker Luego me haré un silver branch Y luego me haré el dengue Y de mientras tocará correr Y ya Vamos a hacer mi camp rápido Vamos a hacer blue rápido también No creo que el tío se espere Que vaya a ir al red ahora o algo supongo Mete a pass después del game Ya, ya creo Y si homos Bueno La verdad que es lo que me toca Es lo que me toca de momento Con doble defensa en early Es muy complicado Está complicado la verdad Pelear Así que Vamos a chilear de mientras Si veo que lo puedo matar O lo que sea O arriesgar un poquillo de más extra Pues lo haremos Pero Genial Chilulita me muero A ver me he llevado yo la mierda de esto Bueno No está mal Quito bien En cuanto pillé el silver branch Ahora después del berserker Quitaré bastante Ok, se ha pido Ahora el silver branch Dengue Y supongo que un dummy de último O alguna mierda así O si no Ya veremos Si unas 15 Porque esto tiene bastante vida extra 400 Si esto es el Si esto es el Blackthorn Que parece que sí Creo que no sea frogbound Genial Pues nada Habrá que mirar Si rentan las 15 o no Frogbound me jode Pero Pues lo que es A ver cuánto le quito Bueno Me jode el frogbound Hasta cierto punto Pero bueno Aprovechando el 2 No creo que me pase nada Tampoco Joder El tío no ultea ni para atrás No sé si se está guardando Simplemente para la mía Vamos a quedar un poquillo No lo maté a nadie Coño yo creo Bueno si da la ulti A lo mejor sí Pero Quería evitarle más que otra cosa A la suya No me siento muy cómodo La verdad Con Peleando contra one ulte ¿Cuántos han sido el branch? 2.300 50 2.500 Joder Vale Pues Vamos a pillarlo ahora Después a wave Y supongo que con el Silver branch Me lo zumbaré por todos lados Esto no sé si será un espectro O lo que es Pero Por lo que sea No me voy a hacer crítico Vale Vámonos Tengo full Silver branch Jump Y supongo que me haré Creo que necesito Las kings For sure A ver si le puedo tirar La torre aquí No sé seguro Vale bien Se me mata mucho El Silver branch Vale Vamos a limpiar aquí Para que no tire la torre Ni nada Vamos a limpiar De esa Voy Tranquilitos Y Quiero comprobar A ver Cuánto le quito Si no quito poco Pero bueno No estoy muy incómodo Pelegándome A una de vida Vamos a pillar Ahora Vamos a pillar las kings For sure Yo no voy a matar Yo Chamaque Mucha vez por los dos Bro Mucha vez por el prime Voy a pillar las kings Y luego pillamos El executioner Si veo que eso Pues me quito las kings Y si veo que no es muy worth Si me pillo el dos Total Aquí voy a forzar A la ulti For sure Vale No se para que sea Por sure Bueno Muy worth Ese trade Ahora pillaremos El red ya Que está pillando Los blues Y vamos a pillar Ya el Vamos a pillar Ya el King size Yo supongo que ya Lo mataré De De 20 básicos Así ¿No? Veamos Si el Tío no viene Supongo que me podría Hacer el fight Relativamente rápido Vale Ups Supongo que está Fenix Y No se si puedo Finiciarla Ahora Puede ser que sí Puede ser que no Me sirve Guardian Más vida Genial La verdad es que quitar 63 Por hostia extra No está nada mal No ha sido muy buena Compra Quizás si no Llevar al Fatalis Bueno Pero es que sí El Fatalis Creo que no le Creo que no le Gano nunca Ha estado bien Simplemente que Trolea en early Y tal Bull bastante Nefasta Por cierto Parece que Eso Te asusta mucho Porque no le quitas Nada Pero Es un guayo Tío Me refiero No me puede hacer nada No me puede hacer nada